buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento de lo que estés viendo este vídeo en este vídeo vamos a plantear cómo queda el panorama de las gráficas nuevas de md bien ya que particularmente md este año sacó de momento tres modelos de memoria de gráficas y están en camino mínimamente dos más bien entonces decimos también pretendo hacer una rata acerca de algo que dije en un vídeo anterior que sería el vídeo del ensamble 6 mil dólares la rata que tengo que hacer es que básicamente es que la 5 mil 700 x t no reemplaza a la vea a la vea 7 bien y ahora vamos a explicar ahora del momento vamos a explicar desde la gráfica de actualmente la gráfica más potente que tenemos en md a las gráficas de menor rendimiento bien ok empecemos explicando particularmente cómo funciona a ver cómo funciona el sistema de trabajo de igual sistema producción de tanto de md como de nvidia bien tengamos en cuenta que nvidia básicamente lo que hace es saca una arquitectura de esa arquitectura saca una generación se puede trabajar en otra arquitectura y de esa otra arquitectura saca otra generación bien así tenemos que pascal pascal es una arquitectura y salió otra serie 1000 de pascal y en el caso de la serie 2000 es touring touring todo lo que sería la serie 2000 y en este caso la serie intermedia que es 1600 es touring bien amd funciona un poco en vez de saca una arquitectura y con el paso del tiempo va refinando esa arquitectura básicamente saca tres o cuatro generaciones de esa arquitectura con un proceso o sea con rendimientos mejores bien actualmente por ejemplo y md hace lo mismo hace ojo hace lo mismo en tanto en procesadores como en cpus básicamente bien ya lo vimos en el procesador ya lo vimos tenemos los raíces 1000 los raíces 2000 y los raíces 3000 y seguramente va a irnos raíz en 4000 también bien y siempre con la misma arquitectura la arquitectura sen bien en el caso de las de las de las tarjetas vídeo teníamos la serie 7000 bien o sea tenemos lo que sería hacer es que cn que serían las últimas las últimas radio en hd y después tendríamos lo que serían las las series r7 que se le sería r76 200 que cn sería r77 300 y sería rex las 12 rex estamos hablando de que gcn tuvo cuatro generaciones bien r7 recordemos r7 200 recién 300 rx 400 y rx 500 esos son las cuatro arquitecturas que tuvo gcn bien bien entonces bueno rx 580 y en este caso también lo que sería vega en las vegas también en este caso tanto la vega 56 como la vega 64 también son que corresponden a en este caso a gcn bien ahora entonces pongamos un poquito en claro a principio de este año de febrero de 2019 envidia amd sacó unas gráficas que fueron una gráfica modelo que fue la radio en 7 la radio en 7 viene a reemplazar si vamos al caso viene a a suplantar a la vega 64 básicamente como en ese momento como la tope de gama básicamente había 64 en una gráfica que era equivalente o que competía directamente con la 10 80 bien para 10 80 de nvidia bien actualmente la vega 7 compite o sea viene a ponerse a ponerle frente a la 20 80 a la 20 80 bien por tanto ocuparía el mismo segmento bien digamos esta forma a día de hoy tenemos por un lado la 20 80 y por otro equipo verde tenemos la 20 80 y por aquí por rojo tenemos la radio en 7 bien la radio en 7 se fabricó en 7 nanómetros pero todavía sigue siendo una gráfica en este caso sigue siendo una gráfica vega sigue siendo una gráfica gcn bien después también tuvimos tuvimos una tenemos también la la rx 590 pero vamos a explicar un poquito después cómo va en dónde quedaría esa bien actualmente actualmente ahora en agosto salió lo que son la 5700 la 5700 x t la 5700 x t viene a competir con la 20 70 y la 5700 viene a competir con la 20 60 bien pero estas estas dos gráficas ya están hechos en una arquitectura más moderna que se llama rna bien es la es la arquitectura o sea la víctima se llama rna y la generación se llama navi bien rna se viene se viene a medir está desarrollando desde el año 2015 más o menos y es la arquitectura que se va a utilizar seguramente para para playstation 5 y seguramente para la nueva para la siguiente para la siguiente xbox también bien estamos hablando de que es una nueva arquitectura que particularmente después seguramente va a ser lo mismo se va a hacer un proceso refinado entonces vamos a tener la serie 5000 puede ser la serie 6000 así es serie de mails 8000 por eso que particularmente en esta generación se cambió la nomenclatura bien por eso ya no tenemos las rx 700 porque esto es una nueva arquitectura funcionando arquitectura los nombres cambian bien así como funciona ok por debajo de este en este caso a día de hoy lo que tenemos por debajo de esa sin 5700 bien sería de momento tenemos las 590 y las 590 a fin y a cabo es una versión una revisión de las 580 bien es una versión mejorada 580 con relojes un poquito más altos y con un rendimiento un poco mejor bien pero bueno el detalle es que vendría de momento tenemos eso pero lo que está planeado lo que ya hay remoles de características está confirmado que va a salir con las 5600 y las 5500 bien las 5500 básicamente 5600 vendría a competir con la 1660 ti bien y la 5500 vendría a competir con la 1660 seguramente bien el detalle sería que si tenemos que se tendríamos que para competir por ejemplo como un gráfica como la 1650 bien de momento no sabemos si va a ver en el 5400 por ejemplo bien no sabemos si va a haber una gráfica de gama de entrada actualmente la gráfica que tendríamos en ese segmento por precio no tanto por rendimiento sino por precio serían actualmente sería la 570 la 560 y la 550 esas son las 3 gráficas que podrían estar repitiendo con la 1650 bien actualmente creo que más allá de por precio por precio calidad bien por el precio la rx 570 estaría una altura de una estaría incluso valdría más la pena incluso con la 1650 bien pero más o menos esas tres gráficas enseñan 570 la 560 el 550 que a día de hoy están muy pegaditos en precio porque nos incluso acá en uruguay aquí en uruguay puedes encontrar puedes encontrar que una 560 vale prácticamente lo mismo que la 530 bien o sea que hay algunos ensamblados que tienen 570 igual es lo mismo que la 570 básicamente bien y la 550 lo mismo a día de hoy tenés vas a encontrar que vas a encontrar la 550 a no sé 200 dólares y después encontrás una 570 a 250 por ejemplo estamos hablando de estamos hablando de que hay menos de 50 dólares en dos que entre una 550 y una de la más barata a una de un aumento de gama medio básicamente no y en el medio tenés a 220 o 130 tener una 550 una 560 por ejemplo bien nos salió de hoy en ese segmento el segmento de gama más baja que será para competir con la 10 50 o sea con la 10 50 de con la 16 50 con la 10 52 gb ahí tenés varios modelos tenemos la diva 570 560 y la 550 bien aunque particularmente a 550 viene más bien a competir con la de 30 recordemos que en esta generación en el día todavía no sacó no tiene gráficas de gama de la magama más baja bien no hay gráficas no salió por ejemplo una 2030 por ejemplo que podría haber salido o una 16 30 bien no tenemos no si a día de hoy la 10 30 no tiene reemplazo y la 10 50 de dos días tampoco bien o sea que básicamente ambas empresas sino más o menos mismo a día de hoy ambas empresas cuidaron la gama baja la mamá baja tan descuidada básicamente si queremos gráficas para ese segmento tenemos que recurrir a gráficas de generaciones anteriores inicialmente bien entonces y llamo sólo para ir reuniendo un poquito este vídeo no quería que fuera demasiado largo quería comentarles eso particularmente que día de hoy tenemos así quedó el panorama más o menos tenemos las 5600 y las 5500 que están planeadas básicamente que en algún momento van a salir seguramente antes del fin de año pero el detalle que hay es particularmente es que estoy viendo un poco algunas reviews de que es la 5700 es la 5700 XT se me complica decir el 5700 XT que tienen algunos problemas hay que hacer un undervolting y un underplug a las gráficas porque calienta mucho o sea porque tienen temperaturas los altos altos además porque también porque tienen tienen tendencia a crasheos ese tipo de cosas que eso ese tipo de cosas pueden llegar a ser en este caso al ser la primera generación en este caso hacer la primera generación de RNA puede ser cosas que se pueden solucionar al fin y al cabo se pueden solucionar con drivers bien no necesariamente tiene que ser algo que esté relacionado realmente con con la gráfica en sí mismo si no puede ser una cuestión de que los drivers todavía no estén maduros pero bueno esas gráficas están ahí básicamente a día de hoy si tenés que elegir comprarte una gráfica de gama alta bien de AMD la ideal sería esa y después de esa por la por las 5700 a las 5700 XT o en este caso por la vega 7 por la rayon 7 básicamente bien y bueno si no para abajo los segmentos para abajo ya tendríamos las gráficas de generación anterior como sería la 590 la 580 y la bueno esperaré también la vega 56 la vega 64 no las nombré pero el detalle es que la vega 56 como que a día de hoy la vega 56 y la vega 64 estarían ocupando el lugar que van a utilizar lo que seguramente van a ocupar en su momento las 5600 a 5500 bien entonces si tú tenés que comprarte en ese rango de precio bien sería más o menos el rango de precio de una de unos 800 dólares aquí en uruguay más o menos ahí unos 800 dólares más o menos tenés la vega 56 y también las vega 64 yo te diría que esperas un poquito más a que salgan las nuevas estas las nuevas estas de las nuevas navi bien pero eso es una recomendación nada más y bueno y ahora venimos con que me voy a comprar yo bien para fin y a cabo claro yo también pero es una gráfica bien y entonces es que bueno en este caso yo para esta máquina básicamente que básicamente es un procesador de cuatro hilos dos núcleos que a ver está bien son cuatro hilos dos núcleos pero son al ser segunda generación tienen el piso bajo tiene un rendimiento no muy bueno que digamos entonces el taller a buscar en mi caso particularmente tengo que para equipararlo con un con una gráfica que no le haga demasiado cuello botella bien o que no directamente no que no le haga cualquier cosa bien entonces yo estaba entre yo estaba entre la duda entre la 1050 perdón entre la 1030 o la rx 550 bien estas son las dos gráficas que a mí me parecían interesantes para este en par en ensamble porque por el gabinete por el gabinete por un facto bien chiquito entonces tiene una gráfica por compacto y además que ningún estado a ver particularmente ningún estado gráficas la lengua yo botella a mí me dice básicamente no estoy derivando particularmente en uno de estas dos gráficas o sea incluso creo que por momentos ni siquiera llegaría a utilizar el 100% de procesador bien no llegaría con estas dos gráficas podría tener un rendimiento bastante bueno y no será utilizar el 100% de procesador sino que incluso tendrían 70 o 80% de uso de procesador entonces ahí estaríamos bien la verdad es que yo cuando me tuve que poner a elegir entre la 550 y la 1030 estuve revisando mucho estuve buscando mucha información y realmente llegué a la conclusión a tono totalmente personal que para mí la mejor opción va a ser la 550 porque la 550 primero que nada porque la 550 que yo consigo que es la geston bien geston 550 geston rx550 tiene 4 gigas de vram en vez de los 2 gigas de vram que podría encontrar de la 1030 y eso para qué ayudaría en este caso bueno o sea a día de hoy en 4 con esos 4 gigas de algún poquito de una pequeña ventaja en gaming en 1080p por ejemplo de un poquito una pequeña ventaja bien estudiando para llevando este momento para ti estudiando incluso rendimiento individual de esas gráficas y particularmente que la rx 550 utiliza prácticamente los 4 gigas bien o sea el propio núcleo que tiene de edad para utilizar esos 4 días de vram cosa que no pasaba cuando recién salió ojo cuando recién salió no llegaba a utilizar incluso cuando en 1080p no llegas a utilizar los 4 gigas de memoria pero a día de hoy ya sí pasa además también además de 4 gigas de vram la 550 tiene la ventaja de que tiene un bus de datos de 128 contra 64 tiene la 1030 y eso hace que particularmente tenga un ancho teórico bien tengo la potencia teórica más alta por más que sea muy poquito bien por más que la potencia teórica de la potencia en la potencia máxima teórica de la 1030 es de 1.12 y de la 550 es de 1.2 bien no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia pero tengamos en cuenta que más o menos a día de hoy 1.2 estamos muy cerca de lo que es la potencia teórica de una por ejemplo de una playstation 4 en la presión 4 creo que tiene 1.6 o algo por estilo bien más o menos y no bueno no no sé por qué dije eso pero bueno digamos la forma a día de hoy estamos hablando de un rendimiento a ver a día de hoy la 550 todavía tiene bastante para dar en 1080p estoy viendo particularmente que en algunos juegos todavía rinde bien 1080p en gráficos medios en gráficos bajos incluso 1080p y seguramente si podemos en mi caso yo voy a probar de ponerlo en 900p o ponerlo en 720p a ver si puedo subir un poquito subiendo o sea con resolución más baja puedo hacer subir un poquito las texturas bien la calidad gráfica lo bueno realmente sería eso particularmente estoy viendo analizando ambos casos la 1030 y la 550 y particularmente elegí la que a mí me parece que tiene mejor rendimiento al día de hoy bien y bueno el detalle sería ese que va a venir esa gráfica para mí seguramente el detalle es que la voy a nombrar afuera bien es una gráfica que había acá atrás es que aquí en uruguay no consigo estuve revisando no encontré es que aquí en uruguay no hay muchas gráficas de bajo perfil las gráficas de bajo perfil aquí en uruguay no hay muchas y las que he visto no serviría para mi gabinete porque son de doble espacio básicamente entonces en este caso este modelo sí no es que la traigo yo de afuera porque quieran ahorrarme unos pesitos no sino que particularmente aquí en guay no hay la que yo la que yo quiero y no hay ninguna parecida tampoco las 10 30 que yo consigo particularmente son de doble ocupan dos espacios básicamente porque llevan un braque del partido y tenés que poner dos espacios básicamente y este caminete que yo tengo no soporta doble espacio soporta uno solo bien o en este caso algunas que tienen un ventilador es un poco más ancho bien de lo normal entonces no comentaría tampoco bien en mi caso particularmente no encontró en ninguna gráfica que calce en este galinete particularmente ninguna 10 30 y menos una 550 aquí en uruguay 550 debajo de perfil no hay entonces era eso o tenía que resignarme a conseguirme una gráfica de generaciones anteriores como sería una 7 30 unas 6 50 igual una cosa práctica bien conseguí en este caso de generación 900 no hay ninguna bien no hiciste rendir una 40 o una 30 por ejemplo entonces termineis adecantándome por una rx en mi caso una rx 550 por rendimiento pero detalles que aquí en uruguay no la consigo bien entonces esto es inevitable que lo tenéis que traer afuera bien lo tenéis trayendo esta gesto 550 y ahí si vamos a hacer una cooperativa con vamos a ver que te dan buena calidad es que tan buen rendimiento puede llegar a dar esa gráfica bien y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego